En vivo desde el Arsenal Stadium, hogar de los Gunners. Les damos la bienvenida a otro día de puro fútbol. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Quimpes. Esta vez presenciaremos un choque de esos interesantes de la fase de grupos de la Champions. Tendremos que estar atentos al espectáculo que se avecina. Yo te digo una cosa, Fernando, los partidos hay que jugar. Bien, a priori tenemos un favorito sin el equipo local. Pero hay que ver si aguanta la presión de su hinchada. A veces lo del local sufre más que jugó de visitante. Bueno, vamos a esperar que empiece el partido a ver qué pasa la siguiente fase. going. Bienvenida, la penana. Muchas gracias. Una formación agresiva sin duda alguna que va a forzar en todo momento al rival a cometer errores. La presión que ejerce este equipo contra el rival es mucha, pero también el desgaste físico. Ya veremos a ver cómo se desarrolla el rival. Este Arsenal podría entrar en la lista de gigantes del fútbol de Inglaterra, ¿no? Por su historia y por la cantidad de seguidores que tiene, está claro que es uno de los grandes de ese país. En los últimos años quedó un poquito retrasado, digamos, para pelear por títulos importantes, pero bueno. Vendrá las inversiones y otra vez este equipo será protagonista. Avanza con el esférico el Arsenal. Olex Inchinko juega a Raiz. ¡Atento que se viene! Ahí va generando presión en el campo rival. ¡Qué le ha hecho para tapar esta pelota! ¡No hay manera que le quiten la pelota! ¡Diuf! ¡Tremendo descuido de este jugador! ¡Gabriel! ¡Deckland-Royce lo tiene! ¡Kai Havertz! ¡Este Martin Odegor! ¡Odegor! ¡Kai Havertz! ¡Se le está complicando, pero sigue con la bocha! ¡Saca! ¡Gol! ¡Con este gol abrimos la cuenta! Y espero que sea el principio de un mejor final. Ahora es increíble que lo hayan defendido de la mejor manera en ese sitio. La pelota dentro de la área. Era evidente que iba a terminar en gol, pero nos sorprende lo mal que defendió la defensa. ¡Kai Havertz! Entretenido hasta ahora. Aún no a cero estamos. ¡Diuf! Machado. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. ¡Kai Havertz! ¡Deckland-Royce lo tiene! ¡Olex Sinchenko! ¡Olex Andro Sinchenko! ¡Sinchenko! ¡Olex Andro Sinchenko! ¡A Londres Saca! ¡Vacundo Medina! ¡Diattiri compagnino Sirka! ¡Se puede darme el empate! ¡Atento que puede ser! ¡Esto va a gol! ¡Ahí lo hace! ¡Esto es aprovechar los regalos! Viendo la repetición de la jugada de Fernando Vemos que el arquero no bloquea bien la pelota Y como ve, la decisión esta provoca el gol del contrario Había que aprovechar el fallo Hay tablas en el marcador ¡Uno para cada uno! Señoras y señores Se termina el primer tiempo en el Arsenal Stadium Hoy nos tiene maravillados La verdad, está dando todo en este partido Bueno, Fernando ¿Qué podemos decir? Miraki ha tenido oportunidad de patear el arco Pero solamente consiguió un gol No es malo Mueve el Arsenal, mueve Y nos metemos ya con el partido Y nos ponemos las pilas Se le está complicando Pero sigue con la bocha ¡Saca! Y nos ponemos las pilas Que arranca la segunda mitad De esto que sigue igualado ¿Se acuerdan que había peligro? ¡Poy ya no más! ¡Poy ya no más! Martinelli Ahí cuenta con apoyo Pero queda neutralizado Ante una muy buena defensa ¡Estupenda la acción para quedarse con el balón! Control de la pelota Ahora para el cuadro londinense ¡Avers por la mitad! Le llega la pelota a un compañero Pero está complicado Ese balón es suyo De nuevo en su propia área Machado Sigue el empate Esto que es un ejercicio De paciencia Tratando el espacio correcto Podría ser una de peligro A ver Se quita el balón de encima Liberándose de presión Y si se lanzan a contraataque Miráes ¡Todavía puede! ¡Gol! Le pone esto Le vuelve el alma al cuerpo Fijate en la repetición Fernando Como levanta la cabeza Y ya da el pase Como comenzando La definición de la jugada ¡Qué lindo gol! Dos contra uno Nada que hacer la defensa Y el arquero Regalado Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido Bien ahí Con personalidad Para proteger la pelota Dioff A ver si tienen con qué Para poder empatar esto Sobre el final Pero el gran trabajo defensivo Corta todo el ataque A ver si A ver si Aleksandr Sinchinko Declan Rice Declan Rice lo tiene Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Con esto no le queda ¡Gol! 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 Si llegas A errar Este gol Es para decir Señores Acá está mi botina Mi camilleta Mi pantalón Y me voy Tranquilamente A casa Estaba muy cerquita Entramos ya En el último minuto De juego Y ahí va Como el conejito Mirá sigue Y sigue Y no para Y bueno Se termina el partido Y diría Francamente Menos mal Se ha terminado El partido Y no continúa El sufrimiento Para este equipo Bueno Claro Queda ¿Por qué perdieron? Bueno señores Empezar En la Champions League Con una victoria Es importante Pero cuidado No nos relajemos Que quedan muchos partidos Por delante Y nos ponemos El ar fino Odegaard Bueno Puede crecer Un poco más Pero no mucho más Su rendimiento De hoy La verdad Que no deja Nada que desear Le salió Redondito El partido Hoy Fernando El equipo ganó Y al final Pudan